Gracias, señor presidente. Muy brevemente, en primer lugar, para aportar un dato que creo que es interesante. En el año 2011, el déficit en que incurrieron las comunidades autónomas, pese a la desviación con respecto al objetivo que se había fijado, tan solo supuso el 34,1% del déficit total del conjunto de las Administraciones existentes en el Estado español, pese a que las comunidades autónomas tienen la responsabilidad de gestionar el 44% del gasto y pese a que más del 70% del gasto que tienen la responsabilidad de gestionar lo representa el gasto en educación, en sanidad, en servicios sociales, en definitiva, en servicios públicos y en servicios sociales esenciales, donde no es fácil reducir el gasto sin precarizar la prestación de servicios básicos del Estado del Bienestar. Creo que estos datos son lo suficientemente ilustrativos para contrarrestar la imagen interesada que se pretende proyectar de las comunidades autónomas como estructuralmente despilfarradoras, sin lugar a dudas, desde nuestro punto de vista, imagen que se proyecta al servicio de un objetivo político, que es aprovechar la crisis económica para impulsar un fuerte proceso de recentralización política del Estado como el que ya estamos viviendo. Una crisis económica que se pretende aprovechar para una distribución más desigual de la riqueza existente, para una concentración aún mayor de la riqueza del poder económico, necesita este diseño de una centralización política del Estado. Desde nuestro punto de vista, eso es lo que se esconde detrás de esas campañas, porque los datos hablan por sí solos y demuestran que las comunidades autónomas en absoluto son estructuralmente despilfarradoras. Y, por lo tanto, aporto este dato para justificar la razón por la cual el bloque nacionalista galego se opone a esta proposición no de ley y en concurrencia votará en contra. Entendemos que el diseño que se propone atenta claramente contra la autonomía financiera y presupuestaria de las comunidades autónomas. Entendemos que los objetivos en materia presupuestaria deben de ser concertados entre el Estado y las comunidades autónomas en foros como el Consejo de Política Fiscal y Financiera, sin atribuir al Ministerio de Hacienda un papel interventor que dejaría reducida la autonomía presupuestaria a una mera invocación sin contenido real, pero además esta proposición no de ley está orientada por un criterio que es considerar que las políticas de consolidación fiscal deben de ser el eje de las políticas económicas en el contexto en el que estamos viviendo. Y nosotros discrepamos profundamente de eso. Consideramos que ya hay datos suficientes como para concluir que unas políticas obsesionadas por la consolidación fiscal y en congruencia, obsesionadas por los recortes en un contexto económico recesivo como el que estamos viviendo, solo contribuyen a agudizar la crisis, a deprimir aún más la economía y además no contribuyen al objetivo central que en teoría las justifican, que es conseguir el reequilibrio de las cuentas públicas, porque en un contexto de mayor depresión económica caen los ingresos y es imposible también el equilibrio de las cuentas públicas. Porque discrepamos de esta filosofía económica y porque consideramos que esta propuesta reduciría a agua de borrajas la autonomía presupuestaria de las comunidades autónomas, votaremos en contra de esta proposición o de ley. Muchas gracias. Presidente, pero en cualquier caso tengo que hacer una precisión porque fui interpelado a ello. Como muy bien sabe la... No, señor Jorquera, no. No, no voy a rebatir. No, no, no. Pero si no voy a abrir el debate, no voy a abrir el debate. Vamos a ver. No voy a abrir el debate. Vamos a seguir la práctica habitual. Es natural y absolutamente habitual. Pero ha preguntado si esto lo suscribe el grupo mismo. Que en las proposiciones no de ley existan referencias recíprocas e interpelaciones retóricas. No entiendo que eso son alusiones y por lo tanto no hay turno. Bueno, pues me reservaré para el siguiente punto para manifestar lo que quería manifestar. En caso de que el debate continúa y puede usted intervenir en los siguientes turnos. Acepto las enmiendas presentadas por UPyD que además creo que solventan algunas de las dudas verbalizadas por el señor Elorza. Proposición no de ley porque además creo que hay una congruencia evidente entre lo que plantea esta proposición no de ley y lo que planteaba la proposición no de ley anterior. Que aprovecho para explicar que es una proposición no de ley del grupo mixto a iniciativa del BNG. Porque como debía de saber la portavoz del grupo popular, el grupo mixto no es un grupo políticamente homogéneo. Y cada fuerza política integrada en el grupo mixto tiene total autonomía para plantear las iniciativas que estime pertinentes. Y por cierto, teniendo en cuenta que se habló de demagogia y de oportunismo, esto mismo lo defendimos en la pasada legislatura y esta proposición no de ley, como muy bien sabe la mesa de esta comisión, estaba registrada mucho antes de que trascendiese el fichaje de la señora Elena Salgado por Endesa. En ese sentido, creo que tanto esta proposición no de ley como la anterior, lo que buscan es dignificar la política asegurando la independencia de la política. Frente a los grandes lobbies económicos, frente a los grandes grupos de presión. Y por lo tanto, la prevalencia de la política frente a los intereses que pretenden dictar esos grandes lobbies económicos. Señorías, no está en discusión que un expresidente debe de tener la más alta dignidad. Lo que está en discusión es si es lógico que compatibilice percepciones públicas con jugosos emolumentos de grandes corporaciones privadas. Y no está en discusión que un exalto cargo, cuando cese, abra una panadería. Lo que está en discusión es si es lógico que después de haber tomado decisiones que afectan a intereses de grandes poderes económicos, ceses y fiches por una gran multinacional o una gran eléctrica. Eso es lo que está en discusión. Por lo tanto, yo le pediría a todo el mundo la misma observación que hicieron anteriores interminentes. Menos demagogia, menos oportunismo. En cualquier caso, apoyamos total y absolutamente esta proposición.